Tu, 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 ah, shoot Puedo desloguear, no? No Si Deslogueo, necesito el... ah Ehm... Disculpa, te veo un target, doctor Mira, tiene un monje con 358 horas de vida A ver, no, no esta bogeado, no? Cuál esta... Tienen dos... No, 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 no Ehhh... ¿Cuál loco? Hola, Vila Llévanos a la doctor 340 lucas de vida, por si acaso Es el monje de tarjeta llegó ¿Cuál? Tienen un monje healer Tidme, el que tengo tarjeta Ajá Ehhh... Porfa, bastantes escenas healers Primer focus Ehhh... No, mejor dicho Naga Mantente en los locks Evita tanto daño posible Ehhh... Sigan a mi target Yo voy a... Yo voy a... este... Cantar a target Y... bastantes escenas healers Si queremos ver que caiga Argo Argo por la bandera Si necesita ayuda Va a... Kawasawa El resto estamos en... No, Kawasawa Ok... No se con quién Va a Kawasawa Vemos el que tiene menos cese El que no esta ceseado Vale, ya hablamos Un palo Yo, entonces ayudar al de la bandera Me voy a ir al tiro No, no No, no, no Si necesita ayuda... Este... Argus Argus habla Hay más centro invisible también Argus Y... Por... Alguien... Yo tiro primero el estandarte Así que... Guarden ese estandarte cada vez que estemos en un choque Tiro primero Para ver... Y todos ustedes son de una hermandad o que? Podría a pagarle... Eh... Halo de acá... 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 Eh... Vamos a hacer un switch... Vamos a hacer un switch... Al Monk... No, todavía no, todavía no... Ok... Halo Monk... Go Monk... Monk... Monk ahora... Monk ahora... Monk ahora... Monk ahora... El... El Detaj esta muriendo... ¿Eh? El Detaj como ahora... Me hit leo... Vamos... Maten Monk... Maten Monk... Monk... Vaya... Ya lo levantaron... Eh... Vamos... Elemental... 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 Te acasqueando... Elemental... Elemental... Ah... Bien... Coño... Elemental... Go Elemental... Go Elemental... Go Elemental... Eh... Vamos... Sao... 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 Bueno... Si... Sao... ... Ok, go elemental, go elemental, go elemental Alguien que lanza un estandarte allá atrás, porfa Un estandarte de presa Alguien detrás de nosotros No me deja de hacer nada Sammy, Sammy, Sammy No, 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 no Te tengo, te tengo Acá hay un Affleck fricasteando el Affleck Estoy full, falsidad, te quietes, vio Va a salir a comer, yo... Sal, sal, sal Full speed Eh, ya, ahí, regreso Cuidado Elemental cae, elemental cae, cojo elemental El, el, el Geller está medio muerto, ¿no? Eh, mira, focusé, vamos Un switch al, al... Un switch al... ¿Como entao? Tu... covers el continue Cuidado con los cuadros, cuido connected Se adelantó, se adelantó elemental, se adelantó elemental, se adelantó elemental Te levantaré Ahí hubo ahí que se despegue, esta muy adelantado Estaba muy adelantado, se me adelantó Ya me sentí, ah, que se sintió ... ¡Eso! 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 Julio, ah no, no viene para arriba Se me sacan al cierre, ven, ¿cuál me prendo? ¿Vos decime si me prendo? Espera, espera, espera ¡Halo! ¡Halo! Afli, 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 Afli Afli, Afli Afli Mira que el Afli está alrededor, ¿no? Trata de matar a Hitler, si por ahí se sube FC ya ¡Halo! Filer están bien atrás, ok, déjame jalar uno, espérate Tengo el... estoy arriba del... ¡No, Sacer, 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 Sacer! ¡Full Sacer! ¡Vamos, Sacer, Sacer, Sacer! ¡Me prendan, Sacer! ¡Halo! ¡Ajá, me he enrocado! ¡Le quité el arma, el T-K! Voy a pegarme a mí Estoy en Filer y después de que me gacha la mierda, ¿eh? ¡Opio hacen danza a alguien! ¡Es que está aplicaseando! ¡Sestén, por favor! ¡Vamos, vamos de acá! ¡Vamos de acá! ¡Vamos de acá! ¡Este, Elemental! ¡Elemental! 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 ¡Murió Elemental! Acá, vay acá, vay acá, vay acá El Este, nada y... Julio, nada y Julio Nada y Julio, tú Va, vas, ¡pre.. prije, 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 prije ¡Halo! Nada se va de acá Se metió, se metió, se metió Se me ha metido, se me ha metido, se me ha metido Se me ha metido, se me ha metido Se me ha metido, se me ha metido Julio, te dije que te movieras ya para allá Me muevo, ni me sale, entonces se me ha metido Vamos, Sammy, vamos, Sammy, vamos Cuidado que se va a dar una... No estoy en pie Se me lleva, se me lleva para adelante Se me lleva para adelante Retrocean, retrocean, retrocean Ya retrocean Ya retrocean, retrocean, retrocean Acá hay una... Muere, muere, muere Ve, 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 ve Ve, 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 ve Ve, 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 ve Cuidado, cuidado, que... Cuidado, gilas con nuestro FC Que está... Tiene dos Sí, pero es que salió Me fui a la mierda Me he dado marido acá Dime Julio, ayúdalo, ayúdalo Lentealo, lentealo Corre, corre, corre Julio, lentea a toda la gente Julio, lentea a toda la gente Los DPS atentos cuando agarre la bandera Seguro lo voy a llevar por rampa En el lado de arriba Están todos separados, acá tenemos Que fococear y matar acá, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Por rampa, 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 rampa Rampa, rampa, rampa Es el Shadow, Shadow Estoy enalzado, vamos enalzado, vamos enalzado Focuse en... Cuidado que te podemos petar a la punita aquí Vamos, vamos, Focuse en ese Priest Son 4 stacks, Focuse en ese Priest Healers con nuestros FC, bueno, acabo asado Go, go, FSC, FSC, FSC FSC, 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 FSC FSC, healers y peguen ese FC Seguro, seguro Vengan a ayudarme, otros healers acá, estoy solo con algo No está Puedes seguir con nosotros Cuidado, cuidado, eh, nada Corre con algo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estamos en la bandera hace rato Ya me metí toda Hermana Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Tenemos que caerle rápido, lo estuñamos, hacemos un CC rápido Está muy adelante el chabón, está demasiado adelante Vam, 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 ven, ven, arista que esta, lo tengo, lo tengo Parate en la flag, Ruhm, parate en la flag, parate en la flag Vamos, se llena los híbrers, se debe morir, se debe morir Tira un fierro, pute, tira un fierro, pute ¿Dónde está el fierro, León? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está No me molesta los fideos, ah, oh Parate en la flag, parate en la flag, siga, 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 siga Parate en la flag Puta, que cantidad de feo, puto Vamos, vamos, siga, siga en el, siga en el, siga en el Me muero, me muero Dicen un DPS que venga acá a limpiar Acá no están limpiando, go, nada, nada puede, nada en el smoke bomb Espera, tengo, tengo full mails que son los híbrers Un DPS que venga a limpiar aquí Puta, bro, esto va tan cerca de mi hija, mierda Diez, diez segundos por el res Eh, nada, lentea el FC Bueno, es que no... Que el Lucifer, para que el otro healer vaya con un T, yo me quedo aquí con él Nada, le maté mora, nada No, full re, guarda la Vayan todos, Goku-sen. Tiene cuatro, seis STARS Seis STARS, 1 Venganse por rampa Goku-sen Go, que es una carrera de DPS Eh, healers... Ok, que el healer viene con nosotros Vamos, vamos, go, go ¿Qué está haciendo arriba, no? Trate de comer un coteo, vamos ¿Cómo va a llegar un coteo? Llegaron más, apuren Está, está, estáendo, estáendo para... Dispeleame, dispaleame, dispaleame, dispaleame Está saliendo, está volviendo a salir, está volviendo a salir, ehmm Uh, está ganando, está ganando Chorra, no Te morís... Si te morís, la agarramos de vuelta, ¿eh? Debo agarrarla porque no le va a tirar, voy a tirar No, ya fue, eh... ¿A quién le agarra, quién le agarra, quién le agarra? y ahora tengo se demoran tanto porque se demoran tanto porque no esta aca no esta aca pero vallen dejen de combatir no estamos en combate esta veniendo por este esta en el tunel ahora lo tengo lo tengo estuñado a recontra tambien a alguien llegue dios pueden matar uno con 10 esta llegue go 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 press lo que pasa es que nada cuando avisique esta azul y que le estais pegando avisa al tiro para que el stan que nosotros se vaya antes aca cuidado a nuestro healer vamos maten maten sfc tomen la bandera amigos vamos vamos maten 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 la bandera que argo se va a resetear los espejos se va a resetear los espejos se va a resetear los espejos se va a llegar a tomar se la paso ahora las la ¿Los coneo? ¿Los coneo? ¡Pida puta! Necesitamos de espelar acá, si no nos... Están abajo, están abajo, Argus, te... Más y más, abrazo. Ella está por su... Dunel. Toma, toma, Argus, toma, toma. Ven, vosotros estáis ya de una vez, no se me mentira, ¿entiendes? Túnel, túnel, túnel. ¿Dónde está? Por túnel, entra, vuelvo ahí y todo. Acá, le cerco del túnel. Déjame a los dos healers, déjame a los restos que va ahí. Vamos túnel, déjame de pelear ahí. ¿Me quedo con la bandera o voy con...? Healer con nuestra bandera, healer con nuestra bandera. Vamos túnel, no de peces, nada, go. Ok, estoy yendo. Seteo. ¿Está en el segundo piso? No. Tercer piso, tercer piso. Lo jale, lo jale pa' acá, lo jale pa' acá. Para dónde, para dónde, para dónde, para dónde, para dónde. Corre, 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 corre pa'l cap, ya murió. Corre pa'l cap, murió, 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 murió. Vamos a morir, agarra la bandera. Ah, sí, sí. Quién la agarra, quién la agarra, quién la agarra. Ya, 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 ya lo agarra. Ya, ya lo agarra, ya lo agarra. Oye, abranza, antes de... Antes de estar hay que limpiar, güey. Pero es que hasta que... Tiene igual menos mal que la que estábamos acá, si no lo imaginate que escapeaba, ¿no? Chile, es conmigo, porfa. Yo voy. Segundo palo Nueve Starbuss Cuidado que viene No me van a dejar pasar la bandera No me van a dejar pasar la bandera Levantese daño, bro Julio, seis millones Estoy muerto como seis veces seguidas Y todas las veces que he muerto he estado un minuto aquí parado Yo no puedo hacer nada si ustedes no me gilean No estás con healer No estás con healer Voy a matar No, me mataron igual Vamos Voy a matar Esperí, esperí Esperí, esperí, esperíjala Es que no hicimos Estoy yendo por el cementerio Tiro freedom, corre No me estás estudiando ¿Cerró? Enfocicen, maten Vamos, Elemental, Elemental, Elemental Elemental luego, Bumi, 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 maten Elemental, Bumi Saduro Saduro, atento a tirarle, stackear, a labrar, estamos Destro está acá atrás, Destro está acá atrás Destro está acá atrás, maten Acá hay un ROW, por favor, maten al Destro Se mató al Destro, pero tiene un poquito más de T6 ROW, 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 ROW Tengo más ROW TK de Kamp maten a un... Si, Fer y Foyado no están aquí ¿Sónde están andando? Sí, ¿sí? Enfocicen, murian, los colegios de la lintera Fallen a Flak Cali, por favor Venga, Arbos, te paso la Flaks Agarra ¿Me voy con Argus o qué? ¿Me voy con Argus? No, no, el druida que se venga con nosotros ¿Vamos contra el enemigo o qué? Sí, sí, sí Listo ¿Cuánto va a salir? No, no, yo no voy a entrar Yo voy a estar, yo voy a estar, este, fundido por ahí Espérense, ahí van a venir, mira, tres minutos, o sea, ahí están abandidos Está entrando, está entrando por, está entrando por el, por el medio Está entrando Para ver, para afuera, para ver, para afuera Esté entrando por el enemigo Alguien, acá está el seado, está solo, está solo, está solo Está contigo Está atento Cuidado que está ahí Sí Vamos, vamos, vamos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya, bajemos Está abajo, está abajo No, nada, se ha sido... Arriba, abajo Abajo, baja, baja, baja Abajajajaja Abajajaja Baja, baja, baja Baja, baja, baja C generates... A la flaca, a la flaca Puta, todo aqui Ya caí, ya caí Capié 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 Noooo pero te dije que es la flaca Nooo Capié 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 orla Si no capió va a matar a un buen fraque Amonado, vamos para la lana para el chile Voy por medio voy por medio Ah, hubieran llegado un poco más antes, con una taga ya lo estábamos matando a los mojos. Dije que se tirara, es su caso. Dime. Está con lacto. ¿Por dónde está Branza? Medio, medio. Ayer mira, su F6 está solo, maten de peso, ¿qué hacen? ¿Por qué? Necesito healers conmigo, Mago por su FC. ¿Qué eses? ¡Vayan a votar su FC! Voy contigo, voy contigo, Mago, voy contigo Mago. Ven, ven, ven Arthons, ven, ven Arthons. Ah bueno, ya, 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 ya. Yo voy, yo voy, yo voy. Necesito stamina, stamina, stamina. Un loot, alguien, stamina. Por el FC, déjenme a mí y a Brang. Vamos, 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 vamos. Vámonos, matame. Vámonos, tú cana de acá, del campo. alcanzo al chamanos, ya al chamanos. Vámonos, maten a ese affliction, maten esos afflictions. Por acá. Vámonos, vámonos y dejamos a nosotros, ya vamos, vámonos. Focusing a ese affliction, el smoking, vámonos. Vamos, vamos, cae, cae, cae. Clique, clic, 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 clic. estoy en el cap, estoy en el cap, estoy en el cap saliendo, saliendo, saliendo ya entré, ya salí, ya entré eh, capea, capea mira no quería capear 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 si es que no hubiéramos si no hubiera capeado hubiéramos denunciado a Blisa si no es lo que pasa que tengo que llevarles un regalo excelente, excelente no, yo lo voy a meter aquí, un momento porque le voy a pedir este porque le voy a pedir porque le voy a pedir que le voy a pedir no quería porque lo voy a pedir